Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mami. Sabroncito, vamos a bailar. A la cosa. Llevámonos. Aprieta. Vamos. Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Díos en mi gana, la van a envidiar. Baila como diosa. Si no votas. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡ στηνabetespública! Me ascoolo ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Permanente delgranериales você tomada sin Luis Miguel Cov! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbega bar Georgia! para bailar, cha 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 cha, para bailar, muévete pa' acá, para bailar, cha 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 cha, para bailar, rumbo pa' gozar, para bailar, aprieta. La noche comenzando y el riki del encanto, esta música sabrosa que me llama, esta música sabrosa que me prende. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Vamos a bailar! Gracias por ver el video.